¿Alguna vez ha imaginado usted una ninfa convertida en una joya artesanal? Pues quiero presentarle a Don Juan Carlos, él es experto en hacer estas peculiares joyas desde hace más de 10 años. Desde muy temprano recorre las orillas del lago Xuchitlán junto a su hija para buscar las ninfas más robustas. Si usted se fija, tienen casi los 50 centímetros, entonces si los tallos ya están totalmente sazones y están bastante amplios para poderlos abrir y que la tirita que sacamos sea bacana. Cuando ya tiene lo suficiente las lleva a casa para desinfectarlas y dejarlas al sol durante dos semanas hasta que quedan así. El tejido saca pequeños trozos, solo necesita 15 minutos para convertirlo en un hermoso par de aretes, los que combina con semillas. Todo requiere paciencia, requiere paciencia y que a uno le guste también lo que es trabajar esto, porque desde el momento de la recolección hay que llenarse de lodo, estar bajo el sol, entonces este es un proceso largo. Para darles un acabado más fino, los baña con barniz de agua. A su negocio le ha puesto Artesanías Ciudad Vieja, ahí se puede encontrar todo tipo de accesorios, hecho con el tallo de la ninfa, collares, carteras, sandalias y adornos. Tenemos desde lo que son llaveros, todo lo que comprende el área de bisutería, todo completamente a mano. Los aritos andan desde un dólar a tres dólares, dependiendo del tamaño que el cliente quiera. Este hombre se ha convertido en un embajador de las artesanías de Suchitoto y un ejemplo de emprendedurismo. Kenny Monzón, Código 21.